¿Se cree que las medidas que se están tomando para frenar la pandemia son adecuadas? Si sirven, si están funcionando. No son expectativas de la hora en punto que hay lugares, no nosotros que vivimos aquí en Centrabana, lugares que hace 50 días que no tienen agua. ¿Cómo tiene que haber la pandemia? Porque no hay limpieza. Ante los hombres Dios que tome, que este gobierno tenga esa conciencia. La pipa es de 300 pesos. Mi nieto va a la escuela porque no tiene agua ni para darse la cara. Lo tengo aquí en mi casa. Porque yo me llamo José para que sepa. Mire, me quita para que me vea bien la cara. Yo particularmente cerraría todo 10 días. Si en definitiva, aunque no cierre, la cosa va a salir igual. Entonces yo cierro 10 días. Porque la gente sigue en la calle, sigue en las colas, sigue lo mismo. Y entonces me parece que deben tomar otras medidas. Y también hay personas, por ejemplo, en esta cuadra de aquí, hay una cantidad de viejos que es horrible. Aquí no hacen ni pesquisaje. Esto se está poniendo feo. Cada día es más muerto, cada día es más caso. Tú no sabes quién lo tiene. Hay asistencia social que no llegan. Yo tengo una hermana de la iglesia que todavía no le resuelto nada y vive sola en Grima en su casa. Es solita. Y fue a pedir ayuda a la seguridad social y le dijeron que no. Y la señora enfrente. Y hay muchas personas que están muy solos y necesitan ayuda del gobierno. Que le pongan una persona. Y las colas, muchas colas. Si hubieran eliminado un poco las colas, no hubiera habido más. Pero es que en las colas lo que hay es otro problema. Ahí no, yo veo que las colas no están funcionando como tienen que funcionar. Yo pienso que ahí sí deben de ser, por ejemplo, si al mismo precio que están en unas tiendas, ponerlas en las bodegas, mire esa carnicería, está cerrado. Nada más que se utiliza uno, dos o tres veces. Cuando viene el pollo, cuando viene la dieta o cuando viene el picadillo de niño. Lo de aquí de Cuba es distinto a todos los países del mundo. Las medidas. En realidad, hay muchas que nosotros, los ciudadanos, no cumplimos. Pero hay otras que nos hacen que las cosas que están haciendo, nos están haciendo incumplir con lo que ellos quieren que se haga. Yo les voy a poner un ejemplo. Mire, yo vengo ahora de la oficora. Llevo tres días en la oficora, tratando de resolver un problema que ellos mismos han creado, que no pusieron en la libreta, que era el 2021. Entonces, cuando uno llega a la paladería, al lugar donde va, dice, ah, esta libreta es el 2020. Yo tengo 76 años y yo soy el que me muevo en la casa, buscando, ahora voy a ver que se encuentre una vianda. Le hicieron el problema de la vianda, resolvieron, que se yo, pero es que no hay ninguna vianda en ningún lugar. Cuando estaba, que no le habían puesto el precio a ese topado, ahí tú ibas a San Rafael, estaba cara, pero estaba ahí. Y ahora está un poquito más barata, pero no hay.